Dale Despejen No, anda, aparece esto Trate de revivirle ¿Lo conoces? No, no, así me puede comprar una rifa, pues ¿Viste Catalina? La diente con remolacha Me debe cuatro porciones de locro Doctor, tengo un muy fuerte dolor de espalda Ya sé lo que tiene ¿Qué tengo, doctor? Dolor de espalda En la radiografía salió que tiene derrota las costillas Pero yo la arreglé con Photoshop Quédate tranquila, oh En la radiografía salió que sos re calienta Boluda sos re nalgas fácil, oh Mucha, ya que estamos Al final, Tito se hizo cargo de tu hijo ¿Cómo salió la operación de mi marido? A su marido yo lo operé Pero no resistió Estaba muy borracho Pero si mi marido no toma Él no, pero yo sí ¿Pues es re caliente usted, doctor? Tengo que dejar ese caliente porque me van a echar en mi trabajo ¿Me querés hacer un bebé? Es re caliente, yo Disculpe, doctor, me baja la presión Ay, me esmacho ¿Puedes dar algo para no esmayarme tanto? Ay, me esmacho Decime que mi mujer está bien ¿Ya está? ¿Sí? Ya está con Dios ¿Me querés comprar una rifa? ¿De qué le está operando, doctor? Amputación de los dos brazos Ahora le voy a decir que aplauda cuando se despierte Que no se te pare, Jorge Pero yo no me llamo Jorge Ya sé, Jorge soy yo ¿A quién le está operando, doctor? A un cura Mi mamá dice que entre sus piernas Tiene un palo santo Tiene muchas erecciones Hay que transportarlo urgente ¿A dónde? A mi cama, doctor Lamentablemente el paciente no va a aguantar la cirugía Le vamos a tener que llamar iglesia vacía al paciente ¿Por qué? No tiene cura Este paciente tiene mucha diarrea Y dele viagra, doctor ¿Para qué? Para que se ponga dura esa mierda ¿Nació el bebé? Sí, pero le pusimos oxígeno Dijo la mamá que ya le cambien el nombre Lamentablemente a las 3 de la madrugada te vas a morir Quedan dos horitas y que vamos al boliche Pero estoy muy cansado Y pero mañana no tenés que levantarte Lamentablemente mañana lunes usted se va a morir Al menos que junte firmas para que mañana no sea lunes Señora, la cirugía que usted me pide de rejuvenecimiento es imposible hacerle Pero le puedo dar un número ¿De otro cirujano? No, de mi tío Tito que hace falsificaciones de partida de nacimiento ¿De qué murió? Tuvieron que parar la cirugía ¿Qué, no aguantó el corazón? No, le rechazó la tarjeta dos veces ¿De qué murió esta chica? Teniendo relaciones Causa de la muerte, vergazo mortal ¿A qué se dedica tu papá? Es forense también ¿Y el tuyo? Vende órganos ¿Qué, no? ¿Tiene corazón tu papá o qué? No sé, creo que le llega la semana que viene ¿Te encargo uno? ¿Se lo puede revivir? Y capaz que si lo lo animaban podía vivir ¡Alabío! ¡Alabam! ¡Alabim! ¡Bomba! ¡El paciente! ¡El paciente! ¡Ya, ya, ya! Este era mi tío y no me puede despedir de él Si tan solo pudiera hablar un minuto con él Yo tengo mi tía que vende ouija Señor, señor, mi mujer se está muriendo ¿Usted es médico? Sí, sí, soy médico forense ¿Me puedo ayudar? No, no, esperá que se muera y te digo de qué murió Bueno, esperáme acá, voy a ver qué hago A ver si la puedo saludar Lamentablemente No Lamentablemente sobrevivió Che, tu hermano Yo pensé que vos también eras forense No, ¿por qué? Por ese muerto Para Gracias a Dios, ni un muerto, ni una tragedia Necesitamos trabajo, Marco ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a contratar a un sicario ¿Qué pasó? Me pegaron un tiro a la pierna izquierda Por favor, a la tono posible para tener las piernas iguales Tengo ansiedad porque la chica que me gusta quiere algo serio ¿Y hacerle el amor sin reírte? Tengo pánico cuando viajo en el avión ¿Qué pasa si el avión se está cayendo? ¿Por dónde salimos? Por la tele Último momento Un avión se cayó Gracias a Dios, ningún herido Todo muerto ¡Me tragué un corcho! ¡Una camilla! Esperen, no ¿Y con qué abriste el vino? Señor, le vamos a mandarse una placa ¿De tórax? No, de cemento para su tumba Ando muy caliento Vaca, tranquila, te dicen a vos ¿Por qué? Te sacan leche fácil En realidad vengo yo porque mi mujer no se anima Pasa que mi mujer todo el día quiere Ella lo que es es ninfómana Es un problema de calentura Te voy a anotar en un papelito Porque seguro que en el barrio le dicen que es put ¿Otra? ¿Sabes lo que tenés? ¿Qué tengo, doctor? Dos ¡Comprame una rifa! Hora de la muerte, 17 y 35 ¿Qué pasó? Hora de resurrección, 17 y 36 ¿No sos pariente de Jesús? Te consulto, vos que tuviste en el cielo ¿No sabés si compran rifa ya? ¿En cuántas partes se divide el cráneo? En 13 Entonces, ¿por qué pusiste depende el garrotazo? ¿Qué es lo primero que hay que hacer con un cadáver? Verificar los signos vitales ¿Y por qué pusiste quedarse con sus pertenencias? ¿Qué? Ah, dijo a tu hijo si puede jugar con el abuelo un ratito Sí, pero después enterrarlo de vuelta Mi compañero que es médico había diagnosticado a un paciente pulmonía Pero murió de otra cosa Así que quédate tranquilo vos Que vos tenés pulmonía y te vas a morir de pulmonía ¿Ya nació su bebé? Enseguida le vamos a contar un chiste Y si se pone contenta es mujer Y si se pone contento es hombre No le recomiendo que le ponga nombre bíblico Porque después cuando tenga 20 años le van a decir Jesús estaba fumando en la esquina con Moisés El paciente de ayer murió por una infección en los testículos izquierdos Ah, no, yo ni idea de eso Yo estoy estudiando derecho Ah, no sabía ya que hay doctores para acá, huevo Ayer un nenito de 5 años me vino Y me dijo que en su techo escuchaba que aleteaban Le daba mucho miedo Entonces agarré y le di una pistola ¿Viste lo que salió hoy en las noticias? Niño de 5 años mató a su ángel de la guarda Bueno, te voy a hacer un estudio Así de cuenta que yo soy una moto ¿Qué pasa? ¿Te molesta el ruido? No, el humo ¿Qué está haciendo? Estoy escribiendo una carta para mí mismo ¿Y qué dice? No sé, mañana recién me llega Doctor, el día que se sepa cuántas personas con el apellido Díaz Ahí en el mundo Se acaba el mundo ¿Por qué? Porque vamos a tener los días contados ¿Por qué tu compañera de cuarto ayer se...? Pasa que él ayer estaba jugando en la lluvia Entonces agarré y lo colgué para que se seque Me dijeron que te internaron acá Porque estuviste golpeando a los maniquíes en una tienda de ropa ¿Por qué? No me gusta la gente falsa Todo el mundo me dice que estoy loco ¿Quién dice eso? Tu mamá Te voy a hacer una puerta imaginaria Vos pasando estas puertas te podés ir a tu casa Le hice la prueba a Luca y no está loco ¿Usted está loco? ¿Con qué llave? Con el dolor de que le ganó Abran Así le puedo vender una rifa Quédate tranquilo que es normal que se te pare si te reviso Pero si no se me paró A vos no, pero a mí sí Mira, te digo, la verdad te queda muy poco tiempo de vida ¿Qué haces? Maté el tiempo Doctor, desconfío mucho de mi mujer Y creo que le hace dudar a muchas personas ¿Qué? ¿Muy sensual? Es visca ¿Cómo amaneciste? Acostado Lamentablemente lo perdimos ¿Puedo ver el cuerpo al menos? Sí, pero no me depilé Va a tener que hacer caso y tomar las pastillas Porque si no, Alfredo se va a enojar ¿Quién, Alfredo? El que te metió el dedo ¡Ay, doctor! Por ejemplo, mi novia tiene 45 ¿Pero puede ser su mamá? Sí, pero es la tuya Me dijeron que tu mujer está muy grave Dejale que se muera, hermano ¿Qué clase, doctora, usted? Soy forense Tu abuela ya no está con nosotros Uh, está en otro hospital Ah, menos mal Pero muerta ¿Compramos una rifa o te operamos sin anestesia? Doctor, hace 5 días que vengo soñando con hormigas que juegan al fútbol Bueno, te voy a recetar unas pastillas para que duermas mejor No, ¿estás loco vos? Oye, la final Por lo que veo, creo que tenés asma ¿Es grave, doctor? No, es drújula Esto te va a doler un poco, ¿sabes? Estuve con tu mamá En efectivo va a salir un poquito más barato Pero no tengo efectivo Ah, no pasa nada Pásame tu tarjeta, pues El problema es que quiero tener relaciones con cualquiera ¿Sabes cómo te dicen a vos? Flecha torcida ¿Por qué? No se sabe a quién vas a clavar ¡Ayuda! ¿Pero voy a tener cura, doctor? Sí, va a tener cura Va a tener cura, va a tener ataúd Va a tener un lindo velorio Me siento mal, doctor Toma un mapa ¿Para qué? Para que te encuentres mejor ¿Qué es lo que tengo, doctor? Uno más, en inglés, ¿cómo sería? One more Y dos más Two more ¿Eso es lo que tenés? Two more, un tumor Bueno, ya abrimos el tórax Ahora levantemos el corazón Lo tenemos levantado, gracias al señor Estamos en una cirugía Cuerpo de Cristo A Lucas le picó una víbora en su miembro Doctor, díganle que si quiere yo le chupo el veneno ¡Ay, me desmayo! Disculpen, pero su suegra se encuentra en estado crítico No, si esta vieja putina critica por todo Lucas ya no está con nosotros Y sus últimas palabras fueron Si alguien le quería comprar la rifa Me anda doliendo mucho la espalda cuando me levanto por la mañana Y levantate por las noches, pues Hola, ¿cómo estás? Bien Entonces, ¿para qué venís? ¿Para qué venís si está bien? La mala noticia es que te estamos por amputar tus dos piernas ¿Y la buena? ¿Viste el señor que está allá? Aquel te quiere comprar tus zapatillas Marco Sí A tu mamá Pero al lado de mi casa ayer le decía al marido Quiero un hijo tuyo, Roberto Haceme chillizo Después le dijo Déjame mear arriba de tu sábana Así marco mi territorio, Roberto Pégame con la pistola de tu culata, parce Así le decía ¿Qué te anda pasando? Tengo muchos problemas Y vamos a la cama, pues Si en la vida tenés problemas, vamos a la cama Si está todo bien, vamos a la cama igual ¿Cuánto tiempo de vida me he quedado? Tres ¿Tres meses? Dos ¿Le estoy hablando, doctor? Uno Estoy hablando Hora de la muerte, 3.45 pm Ah, hola, señor Dios ¿Qué es lo que te anda pasando? Me están diciendo que estoy loco ¿Y quién te dice que estás loco? Me lo dicen las sillas ¿Qué puta me importa lo que te pasa? ¿Me querés comprar una rifa? Ahí me va ¿Qué es lo que te anda pasando? Ese no tiene horas sociales Según lo que salta acá, tenés una enfermedad de competitividad ¿Cuántos meses tuviste con la panza de tu mamá? Nueve Yo tuve dos años ¿Cuántos meses me quedaban? Seis Puedo morir en menos ¿Espera? ¿Espera? ¿Espera?